Porque veo un poco... bolsillo lleno después de esto, de las pulsas, la verdad. Oh, ah bueno, eso sí, eso sí. Vale, perfecto. Ah, si ya te haces tu cargo de eso. Sí, cuando haya tiempo ya me encargaré yo. Bueno, pues me voy a ir a vender ese caballito que he cogido por el camino viniendo. Vale, perfecto. Y ya me voy a ir a echar un asiste. Sí, sí, sí. Deje de descansar y muchas gracias por esto, de verdad. Nada, hombre. Venga, hablamos mañana. Venga. Por cierto, ¿has podido confirmar si el contrato que tienes es mejor que el de novato? Bueno, no lo he visto. Es que me sale... ¿Me ingresan el poco oro que te ingresan? Sí, es a la par. ¿Esa? Yo lo veo esa. ¿Cero uno? Pues eso raro, eh. ¿Es ese que tenía que ver? Lo investigaremos. Vale, vale. Ya lo miraremos, tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, voy a ver qué tal está el día, que ha vendido dos caballos ahora mismo. Ah, bueno. Espero que haya ido bien. Sí. Sí. Bueno, pues... Venga. Nos vemos mañana. Hasta mañana, eh. De calle. Sigo. Sigo. Ya. ¿Tú? No, 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 no. Eh, creo que fue hace cincuenta. Vale. 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 Por la molestia, creía que tenía todo el dinero, ¡ay, qué fallo! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Has dicho hembra, verdad? Sí, hembra. Llevo dos o tres días, bueno, tres o cuatro días capturando a la gente. Y estoy ahí a pico y para. Sí, sí. Pero claro. Eso es normal. Hermanos me dicen que compraron una casa, yo digo que no, que yo quiero a mi jegua. Si no, claro, al final, si no tiene como moverse... A ver, ¿qué le parece la... No sé si tengo, pero quería dárselo a mi hermano. El que tengo y... Ay, que costó 50 dólares y bueno, va. A ver si es esta. Pero sin entrenar. ¿Esta? Esta, 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 esta. Ay, qué cosita más bonita. Pues el entreno sí que va a ser en Valentine, por si acaso. Así que vale. Sí, eso sí. De hecho, tengo que ir a Valentine también por cojones. Eh... ¿De acuerdo? Eh... Tenemos... Tenemos... Eno... Tenemos... Cáñamo... Y tenemos como para un mes, prácticamente. Ah, pues... Hala, vamos a la tienda. Yo también a... Señorita, si quiere subirse conmigo o a... Bueno, de hecho, controle, controle. ¿Sabes dónde está la tienda? Eh, sí, 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 sí. ¿De acuerdo? Pues... Vale, pues... Esa ya la prueba. Es que me... Me ha pillado por banda... Eh... Romy. Por... En que estaba cargando dos sacos. Y... Y me hice... Y me hice... He estado... He estado trabajando... Este tiempo... Y de repente... Y de repente... Me dejan los dos sacos y digo... Que... Que lleva esto. Y... Cada saco llevaría más o menos como... 80 de cada. Acuérdame de que hay que subir el... El sueldo. Eh... Sí. Sí, sí, sí. De hecho, vamos a Valentine ahora. ¿De qué? Pues... Adelante. Estoy我在... Pues... No,other... Ni... Ni... Séfahrí... No,no. De hecho... Vídeo... Ha sido de importación, no, porque nosotros no teníamos ningún árabe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trigo, cebada y heno, caña de azúcar, milenrama y quinsen, madera y fibra, para fibra necesitamos madera. Trigo, cebada y heno, caña de azúcar. 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 ¿Pues tome las riendas? A ver cómo se hacía... Perfecto. Espero que disfruten mucho de ella, que se convienta y nadie a la mesa. Era una cosita, para yo dar el caballo... Es que claro, yo tengo uno y quería dárselo a mi hermano. Me tengo que acercar al caballo, ¿no? Sí, simplemente si lo quiere dar como regalo, obviamente... Sí. Pues le da la rienda. Le da la rienda. Claro, obviamente si es un regalo, pues... Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Eh... Le debo 50 dólares... Bueno, 100. He dicho que le pagaría el doble. Eh... Muchísimas gracias por todo. No se preocupa. Al fin tengo caballito. Cualquier cosa, de todos modos, lo que le decimos a todo el mundo. Eh... Avisar a una vieja, a un niño, a lo que sea. Como tal, siempre estamos. Literalmente. Siempre. Pero es que yo soy más de... Muy madrugadora. Eh... Te sorprendería. Mucho. ¿Sí? Sí. Hágase a la idea de que así a bote pronto, ella y yo... Imagínese que llevamos unas 11 horas por aquí. Vale. Así que vamos a estar siempre. Sí, sí, sí. Estamos siempre. Vale, vale, vale. Pues... Solo que... En el establo, concretamente, estamos poco. Porque si no, nos pegamos un tiro un día de estos. No, claro. Si necesitan cualquier cosa, diré a los niños, págale una monedilla. Y diré, oye, chismear, chismear que... Y... Claro. Y... O nos espera por aquí, o... O... De hecho, agradecer sería que esperase por Valentine, porque este es nuestro establo como tal. No, sí, sí. A ver, eh... Ya les traeré a mi hermano, porque los pobrecillos míos también necesitan caballos. Pues no sé. Los caballos que tienen ahora mismo, pues ni siquiera están entrenados ni nada. Uno va en mula y el otro va, no tiene ni caballo. Le dije, espérate, que ahorro rápido y me compro la yeguita y te doy el que tengo. Pero a mí igualmente querrá uno un pura sangre o alguno de esos. Interesante. Pequeño, por lo menos. Si quiere uno... Es que si me preguntan, pues ya sé de dónde pueden dirigirse la gente. De todo el modo, sí. Mira, pura sangre. No sé dónde está. Pequeño, recuerda que ahora mismo es la única que nos queda, eh. Ya, ya. Era para mostrar. Sí, sí, sí. El macho rojo es que es mucho macho. No, no. Es que recuerda que yo tuve que vender el otro. ¿Y cuánto tardan en criar la yegua y eso? Estamos todavía en proceso de saberlo. Está en proceso de eso. Y todo eso. Ah, vale. Digo, no, para cuando quiera a lo mejor una cría o algo. De la mía, digo, para saber cuánto tiempo voy a estar sin ella. No, no te preocupes. En cuanto sepamos vas a poder testar en el proceso y ver y demás. Sí, sí, sí. No vas a quedarte sin la yegua. El potro a las malas podemos con que ordeñar a la madre para sacarle el calostro. Lo demás ya se puede a puro mirar. Exacto. Vale, vale. Sí que sin problema, no se preocupa. Perfecto, pues voy a quitarle la montura al uno y se la voy a poner al otro. Ah, eh, cámbiale el nombre a su yegua. Te he puesto los papeles uno cualquiera para... Ah, venga, va. Yo normalmente en los papeles pongo el color del caballo y ya. O sea, hay papeles, hay varios papeles de negro, black, gris, blanco, luna. ¿En serio? Sí, es que yo ya... Llego un momento en el que me... Es que domo muchos caballos. Ya lo sé, cielo, ya lo sé. Que yo ya... No tengo tanta imaginación para los nombres. Pues yo voy a sacar de paseo a Duna Roja. Voy a ir un rato con él. Eh... Ah, es que bien bonito, eh. Ese es el... el puro sangre, ¿no? Sí. Sí. Seguro que va a querer una cría exactamente igual, mi hermano, el pequeño. Ya tenemos una por encargo. En cuanto salga una vamos y ya... Eso sí. Sí, ya estamos recogiendo. Y cuánto vale... Eh... Una cría? Pues... Pues... Claro, es que hasta que no lo sepamos realmente no lo sabemos del todo. Claro. Yo creo que como la cría la vamos a tener que cuidar nosotros hasta que pezca y sacar los papeles... No, claro. Sí, sí, sí. Dependerá realmente de cuánto coste nos genere la cría per se. Uh-huh. Eso se sabrá pronto, seguramente. Ya, es lo más. Perfecto. Cuidado. Eh... Cuidado.